Así que el candari de bondú Oe de bondú y así que el candari Oe de bondú y así que el candari Zayná de torre talán cúmpar Zayná coro barí Zayná de torre talán cúmpar Zayná coro barí Premo vica de oca molátani Mi coro le boriré bondú Oe de bondú y así que el candari No lo borí xarí xarí Gela sovi borí Bolo borí xarí xarí Gela sovi borí Alí coli cante lo ya Ay, amí Dóna te gúl y re bondú Dóna te gúl y re bondú Dóna te gúl y re bondú Oe de bondú y así que el candari Dóna te gúl y así que el candari Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!